hola hoy os quiero enseñar unas compras que hice aprovechando el black friday y las hice en mis scrap que la verdad no conocía la tienda pero entré por curiosear y tiene muy buenos precios y bueno pues compré todo esto que veis ahora pasaré a enseñaroslo uno por uno de papeles de la marca tostras y la verdad es que me salió súper súper bien de precio porque es un par de 12 x 12 y de 36 hojas a una cara son de 150 gramos y es así de navidad pero en bastante color es crear los anteriores y por encima un poquito tienen tres de cada diseño y tendríamos este este de las blonditas que veis que no son excesivos de navidad que se pueden usar para otros otros proyectos este de manera que es muy bonito y este de renos que es más de navidad pero los otros veis que se pueden usar también para otros proyectos este de madera que es muy bonito unos copos de nieve dos puntitos este es marrón liso esto va bien para todo es un marrón bastante bonito este estampado que se lleva ahora mucho y estos otros de nieve con corazones esto en cuanto al pack de papeles de 12x12 me salió super bien de precio y no dudé en cogerlo yo cogí también uno de 8x8 este también es de Dovecraft el pack se llama Curiousity Corners estos son 48 hojas y vienen 4 de cada diseño también son de una cara y de 150 gramos los etiquetas son de aquí un poquito vintage pero bueno yo no uso mucho ese estilo pero de vez en cuando pues sí, me gusta tener. Este también es súper chulo, con las blonditas, el pajarito y el reloj, me gusta mucho. Este también es muy chulo. Este con la regadera también en un agono. Este es que, fijaos, ponéis aquí una foto y aquí otra pequeñita, una tarjetita o algo, es que ya tenéis una página hecha. Si no, también se podría recortar y hacerlos en vez de más. Y este de un papel de periódico. Bueno, pues este es el pad de ocho tres de por ocho, que también me salió súper súper bien de precio. También compré este, de la Hadeswap. Este tiene veinticuatro hojas, también a una cara, y lleva dos diseños a dos hojas por cada diseño. Los gramos no lo pone, pero bueno, suelen ser 150 también o 160 gramos. este azulito con redonditas. Este es el chevron. Este no sé si se verá, se verá como unas rayitas, este es de unos cuadros. Este es de una cuadriculada blanca, no creo que se aprecie en el vídeo, este es el chevron. Este de corazones. Y este de aquí tampoco lo se aprecie, es un mini mini chevron, así en rosadito. Esto en cuanto al de Hadeswap. Compré estas cintas, que son de American Craft, y vienen 1,2 metros. Habían mogollón de diseños, pero a mí me gustan mucho los puntitos. Y cogí, pues, un marrón, un rosa salmonado, un verde menta, un gris, y luego este de las margaritas. Me parece también súper mono. Para hacer cierres de álbumes y así, me parece muy graciosito. Luego cogí unas tintas. Cogí estas de Lea Brilliance, que son de Tuchineco, lo mismo que la Memento. Y estas lo que hacen es que dejan el... Dejan un efecto perlado. El color es este, así clarito. Por ejemplo, ese es beige. Este es porquidia. Y trales en popi. Entonces, estos lo que hacen es que dejan un efecto perlado. Y luego compré otros, que son Versamagic, que es del mismo estilo y demás. Y estos son efecto tiza. Entonces, quedan parecidos a las de Prima. Estas pequeñitas, estas. Estas así, que son también las Choc. Y quedan, pues, así parecido. En efecto tiza. La verdad es que me gusta bastante el efecto tiza. Por eso, estas estaban muy bien de precio. Estaban a dos euros, creo, las tintas. Así que le cogí unas poquitas para que... Para tener un poquito y probarlas y a ver qué tal me parecían. Y luego cogí los básicos, ¿no? Eh... Foam de 3D. Palitos pequeñitos. Y este, que no he probado nunca, pero bueno. Lo cogí para probarlos, que son transparentes. Que a veces va bien que no se vean. Entonces, parece que son como más de... No son como de espuma, sino son más bien como de plástico. Entonces, como cinta doble cara de plástico, como así transparente. Entonces, los probaré y a ver que tal vez si me gusta, pues repetiré. A veces va bien tener... A veces va bien que no se vea la esponjita blanca o negra o demás. Y luego compré sellos. Compré estos dos. Que son de... De la marca Peebles. Eh... Uno de niña y uno de niño. Que siempre va bien para hacer tarjetería o para poner un adorno a un álbum y demás. Aparte de llevar las palabritas, que puedes... The welcome baby girl. Que puedes... Usarlas en ambos sellos. Tienen esos dibujitos. Que así llevan un ribete así como... De falso cosido, que queda muy mono también. Entonces, luego puedes colorearlos y demás. Y me parece que son... Que eran muy graciosos. Están súper, súper bien de precio. Así que dije... Para mí. Luego cogí... Este de The Arlisi. Este se llama completamente... Lucky Cham. Y... Pues nada. Un mini cheeuro. Unas florecitas. Un corazoncito así. Y... También está muy bien de precio. Cogí este grandote. Que es de... De Pink Paisley. Que me parecía así bastante versátil. Porque con la cometita y el paraguas y tal. Las nubecitas estas. Me parecieron muy monos. Y la verdad que... Que también enseguida lo metí en el carro. Y por último... Cogí... Este de aquí. Que es de la... Abriel. Que la verdad... Me sorprendió encontrarlos tan baratos. Porque... He visto en... Páginas americanas. Como en... En Seymour. Y demás. Que están... Más caros que... Que aquí en Miss Scrubs. Y... Y la verdad que... Que bueno. Dije... Voy a probar a ver qué tal esto. Si me gustó éste. De la jirafita. Para luego colorearla y demás. Aparte de poner gafas o bigotes. y esto que realmente no sé qué es debe ser un gorrito no estoy segura y bueno estas son todas mis compras como veis compré bastantes sellos y nada algún básico las cintas los lazos y los papeles el servicio me ha parecido bastante bueno porque lo pedí el jueves por la mañana me parece sobre las 12 mediodía por ahí y el viernes me enviaron un mail conforme ya estaba enviado así que bueno fin de semana en medio y me ha llegado hoy pero vamos que es lunes esperamos que el servicio me ha gustado ha sido rápido lo único que los mails de confirmación de pedido y de enviado y tal se fueron a carpeta de spam y tarde unos días en verlos pero aunque el servicio ha sido muy bueno y seguramente volveré a repetirme esa tienda porque tienen muy buenos precios tienen bastante producto y tienen marcas que que me gustan y merece la pena pues pasarse por ahí pues nada más por hoy espero que os hayan gustado mis cromperitas y nos vemos el próximo vídeo chao